Se viene el 21 de septiembre y la propuesta de Crocantes tiene que ver con Primavera. Empezamos el mes de Primavera, estamos ya preparándonos aquí en Crocantes, donde empezamos ya a armar los disfraces, las capas, las bandas, armar las flores para las vidrieras, los faldones de colores y todo el cotillón carioca, porque realmente en este mes comienzan todos los eventos, tanto en los colegios como en las empresas. ¿Quién no tiene un picnic, quién no tiene una fiesta de Primavera? Sí, y no tiene que faltar un accesorio, como será un collar, una pulsera con flor, una pulsera de neón, así que nosotros estamos acá para armarle la idea que ellos nos traigan o también pueden encontrar productos terminados. Si nos invitas, entramos al taller. Sí, la verdad que es un placer invitarle y a través de las pequeñas ideas que le puedo dar desde este lugar a mis clientes, que pueden armar su propio disfraz, tanto para su chico como para ellos mismos, así que los invito a pasar. Ingresamos de lleno al taller de crocantes y vemos cómo se elaboran los disfraces que están preparando para las fiestas del 21 de septiembre. Nos vestimos de flor y el paso a paso comienza con el corte de las tiras de tul para la pollera de 2 metros por 30 centímetros que se fruncen con la ayuda de la máquina de coser. La cintura se confecciona con tela vegetal al tono que luego se elastiza y se adosa a la falda. En imagen es un modelo similar terminado. Para la vincha necesitamos una base, 6 pétalos de goma eva previamente moldeados y pistola de silicona para pegar, así como le mostramos, de ambos lados. Se completa este disfraz con collares hawaianos multicolores y pelucas en gran variedad. Damos una vuelta de página y nos vestimos de conejos. Para el tocado se precisan una base de vincha, tela vegetal para las orejas previamente moldeadas, 10 centímetros de alambre para soporte, silicona para pegar, restos de peluche para forrar la vincha y un moñito para decorar. Un paso a paso muy fácil para hacerlo en casa. Para la falda, la pechera y el pompón se necesitan tela vegetal y relleno de guata para este último. Se arman los moldes, se recortan las piezas y la máquina de coser agiliza los tiempos. Finalmente le mostramos el armado de una cofia de frutillitas. Se utiliza un molde de cartón de 55 centímetros de diámetro sobre el que se corta la goma espuma que luego se frunce a mano por los bordes, dejando un espacio libre de 10 centímetros para la incorporación de la visera de goma eva que se embelliese con pasamanería al tono, además de flores y un touch de pintitas de témpera. Hasta la próxima semana y feliz primavera. ¡Adiós! ¡Solo tu y yo!